Entre tanto, la Asociación de Transportadores de Carga reveló que las afectaciones en las carreteras por lluvias le representan tiempos de espera de hasta 72 horas en las vías. Se reportan pérdidas millonarias por las afectaciones viales en el suroeste antioqueño. Hacia finales del mes de mayo habíamos reflejado un tema de costos y pérdidas alrededor de casi dos billones de pesos simplemente por esta subregión del departamento de Antioquia. Hoy en día estamos cercanos a los tres billones de pesos únicamente en esta subregión y tasamos prácticamente unas pérdidas a nivel departamento casi que superiores a los cuatro billones de pesos en los últimos tres años por todas estas afectaciones. Solicitan acompañamiento para los transportadores e incremento de seguridad. Acompañen a los transportadores de carga y de pasaderos, son ellos quienes sufren diariamente con todo este montón de tiempo perdido, con todas las situaciones de clima, con todas las situaciones de seguridad. Le pedimos enormemente a la Policía Nacional y al Ejército precisamente que aumenten los temas de seguridad para todos los transportadores en el país y en especial en el departamento de Antioquia. La gobernación de Antioquia y el Ministerio de Transporte hacen seguimiento a los estados de las vías. Gracias.